Buenas tardes. Ya estamos viendo cómo vienen los presidentes de G20 al cumbre de G20 en Catania, Sicilia, en Italia. Ellos son los bastardos que mataron la gente. En todos los países Medio Oriente como Yemen, Siria, Líbano, Irak. Ellos están aquí. Ellos están celebrando su cumbre de G20. Nosotros estamos en una sala muy alta sobre esta cumbre y eso es el lugar donde ellos vienen para celebrar. Cerebrar de muertos de los inocentes mujeres y niños en varios países como Irak, Afganistán, Siria, Líbano. Y es el objetivo matar cada vez más de gente. Pagar el dinero de la población a los banqueros. Ellos son que hablan de democracia, pero en la verdad son reyes de la guerra. Cada vez vienen más de esos presidentes en el cumbre. Yo no sé todavía que tenemos la delegación de Argentina de Alberto Fernández. No sé. No tengo la información. Pero cuando tenemos la información vamos a mandar más videos para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. No sé también. No sé. No sé. No sé. No te decir.